Buenos días, mi nombre es Ana Mercedes Sierra, pertenezco a la Iglesia Catedral de Fe de Necoclín. Le doy gracias a Dios y a Pencol por este proyecto hermoso, me parece espectacular, porque muy poca gente tiene en cuenta al pueblo cristiano y Pencol ha tenido esa gratitud por nosotros. Le damos muchas gracias al Señor y a ustedes.